La reforma tributaria ya tiene humo blanco. Después de 23 horas de deliberaciones en la Cámara de Representantes, fue aprobado un segundo debate. El proyecto, que ya tuvo trámite en el Senado, deberá surtir una conciliación el próximo martes 8 de noviembre. Dividendos, impuestos saludables y tarifa diferencial de renta para empresas son algunos de los puntos por conciliar. Pese a las modificaciones, el recaudo inicialmente estimado en 25.4 billones de pesos solo bajó a 20 billones de pesos. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, afirmó que esta reforma tributaria es una gran contribución al cambio que pretende hacer el gobierno de Gustavo Petro. Se combinan dos elementos esenciales. Garantiza que tenemos una política fiscal social y tenemos los recursos para las reformas que se han planteado. Para la paz, para ampliar programas de salud, vivienda, educación y para impulsar la economía popular, cierra comillas, indicó el jefe de la cartera de Hacienda. Mientras en Senado le incluyeron cerca de seis artículos nuevos en la ponencia, en la Cámara de Representantes entraron 14. Adicionalmente, hubo variaciones en dividendos, tal como lo había avalado el gobierno. El impuesto a los dividendos se aprobó con una tarifa máxima de 20% y no de 39% como se planteó inicialmente. Sumado a ello, en la Cámara se dio luz verde para una tarifa especial de 15% en dividendos recibidos por sociedades extranjeras y personas naturales no residentes. Los puntos más álgidos de la discusión en la Cámara se dieron cuando se intentó revivir el impuesto a las megapensiones y cuando se tocaron los temas de impuestos saludables y la no deducción de regalías del impuesto de renta. Este último provocó una batalla inamovible del Partido Liberal, que finalmente perdió.